Buen día, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de Mundo Expansivo. Yo soy Sara, Sara Gómez, y estoy encantada de estar con ustedes aquí una vez más en esta última retrogradación de Mercurio. Esta última retrogradación del año que considero que es muy importante, la más importante de este año, ya que estamos en la recta final, nos encontramos en un momento de tomas de conciencia, y me gustaría hacer esta revisión donde vamos a ampliar un poco y hacer un repaso, un pequeño repaso, porque la influencia de las estrellas en este momento es lo que está reflejando los movimientos energéticos, y todos debemos recordar y situarnos o ubicarnos desde una posición en la que todos nos entendamos. Bueno, ante todo esto, quiero daros las gracias por, sobre todo a las personas que tienen conocimiento de la astrología y que están ahí y que quieren simplemente escuchar, gracias. Porque, bueno, es muy interesante que haya otras miradas también que te escuchen, que crean o consideren que pueda ser importante. Y para las personas que están abiertas a conocer la astrología, que se sientan, que escuchan, y que creen también que es interesante para su vida acercarse un poco más a los astros y conocer sus energías, y sobre todo aplicarlas en su vida, eso para mí es una maravilla, ¿no? Entonces también quiero daros las gracias a todos. Gracias por estar aquí y en este momento nos vamos a encontrar en una revisión significativa del 2024. Dadas las circunstancias, empieza una nueva retrogradación desde el día 26 de noviembre hasta el día 15 de diciembre del 2024. Durante estas tres semanas va a ser el tránsito de la retrogradación de Mercurio en el signo zodiacal de Sagitario. Y esto es muy importante porque además hace muy poco el día 19 de noviembre ha entrado Plutón en Acuario y se están notando mucho las energías de lo que vamos a estar viviendo, lo que va a acontecer en los próximos 20 años. Es una energía de larga duración, una configuración que revela muchas cosas, que esas cosas son informaciones que están muy destacadas, que estamos seguramente viviéndolo en nuestro entorno, en nuestro país, a nivel social, a nivel mundial, político, cultural, etcétera, que de alguna manera son influencias que nos están moviendo a todos, ¿no? Bueno, en el mundo expansivo hablamos mucho de la importancia de la astrología como nuestro desarrollo personal y espiritual. Pero es verdad que se tiene en cuenta esa parte a nivel expansivo que mundialmente a todos nos está moviendo. Están pasando acontecimientos muy históricos donde de alguna forma para todos nuestra conciencia hace que despierte, que se expanda y que esté generando nuevas entradas energéticas. Esto es muy importante que todo el mundo lo tenga en cuenta porque están habiendo muchos movimientos y manifestaciones en nuestra vida, en nuestro país, allá donde estéis, que seguramente estéis viendo una serie de movimientos distintos porque eso es lo que está marcando una nueva era de Plutón en Acuario. Así que tenemos que contar con él en estas siguientes tres semanas porque son revisiones muy profundas, porque no son cualquier cosa, porque no hablamos de lo banal o superficial. Hablamos de cosas que nos tocan el alma, que nos conectan, que nos hacen reflexionar y analizar dentro y fuera de todo lo que esté pasando en nuestro interior y en nuestro exterior. Y eso hace que nosotros nos acerquemos un poco más con esta forma consciente de entender las energías. Estas lecturas del cielo en cuanto a Plutón en Acuario pues es prácticamente lo que empezamos a vislumbrar, porque nos estamos asomando un poquito ya viendo estas energías tan destacadas, de alguna manera están generando muchos cambios y cambios profundos. Estamos viviendo una nueva era en la cual nos encontramos con energías diferentes. En Acuario nos está mostrando la importancia que va a tener, que está teniendo, porque ya hay ciertos hábitos o costumbres que estamos cogiendo, si os dais cuenta, muy diferentes a épocas anteriores. Nos movemos ya en un mundo virtual, en un mundo digital, en un mundo muy diferente en cuanto a redes y conexiones a niveles energéticos y sobre todo el poder que tiene Internet, ¿no? Con cambios drásticos, porque eso es lo que trae Plutón y nos está mostrando muchas finalizaciones de cosas caducas que ya no van a ser más utilizadas, que ya no vamos a poder considerar que vaya a ser útil para nosotros o nosotras. que marca una nueva generación y eso habla de tendencias, de modificaciones en muchas ramas, en muchos ámbitos, en muchos sectores, de formas de pensar, porque Plutón habla de la psicología y va a entrar mucho en todos aquellos movimientos que van a generar cambios, ¿no? Estamos viendo partes de transformaciones muy significativas en la política, en las culturas, en la educación, ¿no? En las formas en las que hemos estado estructurando, que ya venía Plutón en Capricornio mostrando todo esto, ¿no? Las instituciones, el gobierno, etcétera, y que ahora empieza a haber una diferente observación y sentir distinto con las percepciones que cada uno de nosotros tenemos, pero no solo a nivel mundial, sino que también eso nos afecta a nivel personal. ¿Qué significa esto? Pues bueno, hay una parte de todos nosotros que empieza a morir. Eso es una parte del renacimiento y la transformación que cada uno de nosotros tiene acompañado a un conjunto, a una unidad de tu nacionalidad, país, ¿de acuerdo? Idealizaciones, creencias, grupos de todo tipo. Esto es lo que genera en el ambiente de acuario y hace que sea una energía muy intelectual. Muy intelectual porque tiene que ver mucho con la mente, con las ideas, con la ideología, ¿no? Nuestra manera de pensar y cómo nos vamos uniendo de manera consciente o inconsciente y compartiendo la misma idea con aquellas personas que tienen esa forma de ver igual que nosotros, ¿no? Esta va a ser como un poco la tendencia a nivel sutil. Y es verdad que en esta revisión de Mercurio, no solo va a estar Mercurio, sino además Marte estará retornando el Leo y tiene mayor importancia en cuanto al movimiento energético porque hace que vaya a brindarnos la oportunidad de hacer revisiones internas pero también externas. Con Marte siempre nos aconseja a ralentizar el ritmo y a pausarlo, ¿no? Durante estas próximas tres semanas. Hay personas que tienen la oportunidad de descansar o tener vacaciones durante este próximo, último mes. Y eso está bien, ¿no? Para poder revisar. Pero no es buena la tendencia de las prisas, ahora no. Sobre todo con esos proyectos que no pudieron salir, no se pudieron manifestar durante el año y que no pretendamos realizarlo a última hora en esta finalización del 2024. No sería buena idea, ¿de acuerdo? Con la tendencia de Mercurio retornado hace que nosotros observemos nuestra mente. Mercurio es la parte mental, es nuestra inteligencia, habla de los pensamientos, de la forma en la que nos comunicamos, cómo generamos el ingreso de información, de cómo gestionamos a nivel mental toda la información que vamos adquiriendo y vamos estudiando y aprendiendo, ¿no? Estamos hablando de las naturalezas mercuriales que todos tenemos. Mercurio es el regente de Géminis y de Virgo, así que Géminis y Virgo seguramente entenderán sus propias naturalezas. Pero para que todo el mundo nos entendamos, ¿no? Esa parte en donde nosotros necesitamos revisar estos aspectos. Estos aspectos de comunicarnos, de expresar de nuestros pensamientos y de hacer una revisión a la memoria, al pasado, a todo lo que hemos vivido durante este año, sobre todo a esa necesidad un poco, ¿no? Aquí están las prácticas de ejercicio que siempre suelo aconsejar, ¿no? Con estas energías. Es bueno que hagamos una especie de revisión o balance de vida, que normalmente esa es la tendencia un poco en la finalización del año, ¿no? Donde todo el mundo, pues eso, hace una revisión del recorrido anual, en lo que ha vivido, en las experiencias, en lo que ha aprendido, en lo que no. Dentro de ese balance de vida siempre es bueno, pues no solo analizarlo, pensarlo, meditarlo. Hay personas que les gusta expresarlo a través de la escritura sobre este balance de vida. Balance de vida donde entra qué tipo de cosas son por las que tú estás agradecido o agradecida a la vida, qué hábitos quieres cambiar, qué cosas quieres poner en orden y en equilibrio en tu vida, qué cosas quieres alcanzar el próximo año, cuáles son las que tú has podido lograr o realizar durante este año. Es decir, ese balance de vida tan importante. Para entrar de lleno en lo que es Mercurio Retrógrado en Sagitario, hace que nosotros tengamos mayor atención en cuanto no solo a nuestra mente humana e individual, sino que nos habla de la conexión, comunicación que tenemos con la mente universal. Esto es muy interesante porque hace que nosotros tomemos conciencia de esa parte completa de mente, cuerpo y espíritu. Es como una unión, una realineación que estamos haciendo con estas configuraciones dentro de nosotros. Para que sepáis lo importante que son las energías, entenderlas y traer esas energías astrológicas en nuestro día a día. No, volverlos presentes. Por eso se trabaja de esta manera la astrología. Y ver que Mercurio tiene esta parte hace que nosotros nos unamos a ella. Bajo cualquier forma en la que nosotros nos sintamos conectados, ¿vale? La mente universal, la mente cósmica, la fuente divina, como lo queráis llamar, o como más os guste y os sea familiar. De esta energía de la que os hablo, ¿no? Porque el Sagitario tiene que ver con la mente superior, esta conexión, con el conocimiento superior, el saber, la búsqueda de la verdad, ¿no? Aquí entran esas búsquedas personales y espirituales. Hablamos también de la parte de la fe, de la religión, y sobre todo de la exploración mental. Es decir, de cuando nosotros intentamos explorar y abrir nuestras fronteras mentales, explorar la vida y aventurarnos, ¿no? Que es cuando nosotros tomamos acción. Y esa interpretación la realizamos como salir de la zona de confort. Es donde nosotros nos aventuramos y es donde verdaderamente existe el crecimiento. Y es por eso que la filosofía de vida, la forma en la que nosotros vemos la vida, va a ser muy importante. Todo esto añadido a una revisión. Revisión en la parte de nuestra fe, de nuestras creencias, de nuestra carrera, de nuestra reputación, porque todo esto va a entrar aquí dentro, dentro de lo que es este campo, este espacio de energías. Y sobre todo, volver a explorar, porque hay algo que nos va a impulsar, inspirar, descubrir nuevas aspiraciones que nos hacen seguir adelante, ¿no? Es una energía muy jupiteriana porque es el regente del Sagitario. De aquí nos lleva a estar conectados y darle el sentido a la vida, ¿no? Es lo que nos hace abrirnos, descubrir el mundo, explorarlo y aventurarnos. Y eso hace también que forme parte de las superaciones que cada uno de todos nosotros tiene o quiere realizar. Es muy importante que estas energías las tengamos en cuenta estas próximas tres semanas. Porque añadido a este cambio de era, de generación, de nuevas tendencias, de formas de vida, de pensamientos distintos, eso nos va a llevar a nuevos espacios energéticos. Y es que en el plano espiritual también surge lo mismo. Es decir, nuestro sentir puede ir cambiando e iremos descubriendo pues nuevas versiones de nosotros que sobre todo van a ir naciendo. Pero para ello en esta revisión, mientras seamos conscientes de la energía y de esta información, es bueno de que nosotros analicemos. Analicemos antes de dar ningún paso. En cualquier área de tu vida o en cualquier aspecto. Es una especie de observarse, ¿no? Aquí atendemos mucho que las revisiones son importantes porque se traducen a revisarse internamente, a hacer una mirada interna, a revisar nuestros asuntos, que aquí hablaremos de los consejos más importantes para estas próximas tres semanas. Y sobre todo porque estamos hablando de una energía que es muy inquietante, es muy incómoda. En esta retrogradación de Mercurio en Sagitario pues es una forma en la que los astrólogos le llamamos exilio y es una energía donde no está cómoda. Suele haber siempre como un poco de inarmonía y nos gusta. Es por esto que nos impulsará a esta zona de confort, pero es muy incómoda. Muy incómoda sobre todo porque vayamos a estar descubriendo ciertas limitaciones nuestras que queramos romper, por ejemplo. O adaptarnos a espacios que no nos gustan. De aquí podemos ir planteándonos o cuestionándonos por qué estamos en ciertos ambientes, por ejemplo, que no nos gustan nada, que a lo mejor ya no nos están llenando. O una serie de relaciones, por ejemplo, que tengamos con otras personas que a lo mejor ya no nos están nutriendo, por ejemplo, o no estamos avanzando o ya no está la vibración por igual. Por lo tanto, entender esto es muy importante para que nosotros nos demos cuenta que hay ciertas vibraciones que puedan estar cambiando en nosotros. Y que es por eso que a veces no estamos congeniando con ciertos círculos, ambientes, formas de ver, etcétera, etcétera. Nuestra mirada, nuestra visión va a ser muy importante. Y cómo nosotros interpretamos lo que estamos viviendo, ¿no? Hacer ese análisis, incluso esa observación, que no pasemos de largo ante las cosas, que nos paremos, observemos y prestemos atención a cada cosa que estamos viviendo, ¿no? Denle el espacio y el lugar necesario que necesiten para que ustedes mismos se den cuenta de la energía que pueda estar ocurriendo en vuestra vida. De cuál es esa energía que queremos cambiar. De cuál es esa energía que ya se está transformando en nosotros, ¿vale? Todo esto es muy importante. Sobre todo porque seamos conscientes, estemos en presencia de lo que está ocurriendo. Porque la parte espiritual también va a unidad a todo lo que a ti te esté pasando, lo que a ti y a mí y a todos nos esté pasando. Y es que la parte espiritual nos va a estar acompañando en una serie de cambios muy importantes. Si os fijáis, siempre estoy hablando de cambios, renovaciones, transformaciones, porque va a haber muchos finales de todo tipo, porque seguramente estemos atravesando por muchos de ellos, porque nos estemos dando cuenta sobre todo, porque está mucho la tendencia a que se derrumben cosas, cosas planes, por ejemplo, que contábamos con ellos y de repente aparece algo que lo va a cambiar. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos conciencia, porque si entendemos esta energía y la integramos va a ser más fácil, fácil para el entendimiento, ¿de acuerdo? Cada experiencia nos va a llevar a un saber, a un aprendizaje y a un conocimiento distinto. Debemos estar abiertos a ello, pero es necesaria estas pequeñas revisiones. Cuando Mercurio retrogrado entra en la parte mental, siempre nos lleva a una energía más lenta, para esas veces, incluso para ciertas personas les espesada. Entonces, no procesamos bien la información y de aquí hay muchas advertencias de que no prestamos atención, hay malos entendidos, no entendía que lloviendo, nos confundimos, hay desacuerdos, los procesos mentales no van al ritmo natural que normalmente vamos y a veces pues nos desquiciamos, pero si entendemos esta energía, ahí tenemos un poquito más de paciencia y hacemos las cosas pues a otro ritmo, ¿de acuerdo? hay una serie de consejos que de esta forma nos ayudan a entender de que bueno, deberíamos de aplicarlo. La vida no se va a parar por ello, ¿vale? Pero sí es verdad que es bueno que lo tengamos en cuenta, ¿por qué? Porque en el proceso de ciertas informaciones a veces no estamos en presencia, a veces confundimos, a veces no entendemos bien, a veces malinterpretamos, de hecho, por eso es tanto la recomendación de cuidado con las comunicaciones, los mensajes, las llamadas, porque pueden haber malinterpretaciones, porque pueden haber discusiones, ¿vale? igual que en la parte de pues los contratos sobre todo a niveles laborales, empresariales, compras, ventas, transacciones, inversiones, etcétera, nunca es recomendable cada vez que hay una retrogradación de mercurio durante ese periodo porque normalmente la tendencia es que vaya a haber muchos retrasos, ¿sí? Al igual que los viajes, los desplazamientos, normalmente siempre hay más tráfico de lo normal, ocurre esto, ¿vale? cabe la posibilidad de que pueda ser así y si puede ser así pues mejor que lo entendamos, ¿sí? Y podemos aplicar también esta parte de la astrología, pero es así y creo que en el fondo es bueno que haya ciertos retrocesos, ¿verdad? Formas de ritmos distintos porque nos deja ángulos por ver a distancia cuando nosotros tomamos conciencia de esto y nos hace darnos cuenta. Es por ello que las revisiones son muy importantes, el revisar, el restablecer la conexión con uno mismo, sobre todo en estas recomendaciones cuando hablamos de mercurio retrogrado, es importante de que nosotros también tomemos conciencia en la práctica y se recomienda que hagamos ciertas revisiones en los documentos, en los papeleos, en los temas legales, sobre todo, los temas que tengamos pendientes que sean importantes para nosotros, echemos un vistazo sobre todo, aprovechemos en estas próximas tres semanas porque va a ser significativo, sobre todo lo que vayamos preparando de cara hacia el 2025, porque todos estos movimientos los vamos a ver de cara, en este sentido de poder saber a quién nos vamos a, no enfrentar, pero sí a vivir una serie de experiencias distintas. Esta retrogradación, repito, es muy importante, no solo a nivel personal, sino a nivel social también, pero para nosotros si podemos poner este granito y tomar conciencia de eso, hace que nuestro mundo cambie, que de alguna manera nosotros nos responsabilicemos. Al igual que es importante decir no durante estas tres semanas, sobre todo si por nuestro carácter nos cuesta decir que no va a ser importante el poner los límites. Cuando pones límites empiezas a revisar una serie de valores que tú tienes o creencias y eso hace que abras un espacio a nivel emocional de seguridad y de cuidado emocional muy importante porque quizás hay experiencias de vida que lleguen para que tú te des cuenta y hagas ese tipo de observación o análisis y que si quieres puedas cambiarlo. Son aspectos de ti, ¿vale? En este sentido también se puede aprovechar. Y como os decía son también situaciones incómodas en las que nos vamos a estar viendo pero es verdad que esos límites que nosotros fijamos para marcarlos yo creo que va a ser muy interesante a nivel personal. Si ya sabes tienes tu forma de gestionar a nivel emocional perfecto pero si no puedes utilizar esta práctica ¿no? El no tener miedo a poner ciertos límites saber darte lugar espacio valor y sobre todo tener momentos para ti porque no dejan de ser desafíos personales ¿verdad? Y hay mucha gente que está trabajando mucho en sí mismo en sí misma en sus logros personales en sus metas particulares y es muy bonito que tome conciencia y beneficioso que tome conciencia de esa parte pues más personal en el que se está dando espacio para cuidarse y no sólo para cuidarse sino saber llevarlo porque eso se forma parte de estos procesos internos ¿no? La invitación sobre todo a ese tipo de creencias que nosotros o nosotras tengamos y cómo nosotros nos vemos porque esa parte mercurial hace que nosotros miremos al espejo de esa forma en la que nos visualicemos y nos demos cuenta de qué manera estamos pensando sobre nosotros qué otro tipo de pensamientos nuevos como descubrimientos podemos tener qué formas nuevas de conocernos podemos aplicar ¿no? es una forma distinta de conocernos mercurio en sagitario es una forma de comunicador en general en genesis y virgo el comunicador o la comunicadora ¿no? por naturaleza lo son pero en este caso la invitación está al servicio del ser en la parte espiritual que os hablaba antes pues ahora vamos a ir al servicio del ser hay que estar lo suficientemente conectado con uno mismo para darse cuenta de su espiritualidad evidentemente hay una parte muy importante por eso recalcamos aquí la importancia de conectar con el cuerpo y con sus emociones que es lo más que te puede acercar a tu parte espiritual ¿no? los pensamientos es lo que toca en la parte del ser aquí pues hay pruebas hay desafíos hay aventuras si se quiere ver de esta manera y es un poco romper con esas fronteras es atreverse ¿no? esa es la palabra atreverse a explorar a romper con esos paradigmas si se quiere con esas fronteras mentales con esas limitaciones con esas costumbres destaca mucho un lenguaje íntimo ¿sí? la mirada está a esa parte que solo tú entiendes de ti ¿sí? que quizás haya existan fuentes en las que te encuentres con fuentes diversas en las que te motive o sientas que te acerca a un lugar que tú quieras descubrirlo de ti pues se va a estar muy bien lo va a ser con aspectos mercuriales ciencia comunicación arte son formas tanto orales tanto orales como escritas también que nos ayudan a centrar la energía de la expresión y de alguna forma la fuente creativa en esta revisión cualquier modo de ejercicio que sea creativo y que te ayude a expresar va a ser muy importante eso te va a acercar mucho más a tu parte espiritual y a la parte espiritual o conexiones con otras personas de cara a la parte de diciembre donde estamos finalizando el mes y el año 2024 nosotros nos vamos a dar cuenta de todo este tipo de energías y como estas van a ser bases fundamentales de cara al año 2025 yo quiero que ustedes entiendan que hay energías en las que vamos a estar sintiendo como que estamos cambiando la piel y esos cambios de piel son cambios de estado de estado de ánimo de estado mental de estado energético espiritual y la sensación puede producirte que se abre una energía distinta ante ti y en ti porque no deja de haber una relación externa y puede que te vayas encontrando con una serie de personas de ambientes de relaciones de energías distintas eso pueda acomodarte o de alguna manera incomodarte pero debemos tener en cuenta que son energías inestables yo sé que parece esto como muy contradictorio pero se intenta leer la lectura del cielo de esta manera porque seguramente veamos estemos viendo estas energías ya acercarse desde la parte espiritual es fundamental y sobre todo el próximo año porque es la parte que te va a decir por aquí sí por aquí no con este sí con este no ve por aquí no vayas por aquí y inevitablemente vamos a vivir experiencias experiencias de todo tipo cuando hablamos de piel hablamos de mutar y hablamos de cambiar muchos aspectos de nosotros mismos formas de establecer nuestros vínculos de nuestras relaciones y de cómo pensamos cómo pensamos seguramente muchas personas que están escuchando este vídeo sentirán de que no se están sintiendo las mismas personas que están cambiando pensamientos en ellos o en ellas están cambiando sentimientos están finalizando cosas y otras están comenzando o que están por comenzar y se encuentran en una transición muy importante de transformación personal nos van a acompañar eventos acontecimientos externos sociales recalco sociales muy importante que todo eso lo vamos a ver en el 2025 que influencia tienen durante estas tres semanas porque pueden seguir habiendo muchos movimientos de hecho ya los están habiendo pero que pasa con esta revisión es un poco contemplar de que las cosas ya no son de la misma manera de que tomemos conciencia de ello de que incluso tomemos conciencia de nuestra parte individual que creemos que debemos de cambiar porque como os decía hay cosas que se van transformando queriendo o sin querer de manera consciente o inconsciente pero nos va llevando a otra serie de vibración de frecuencias distinto por lo tanto nos va a mover en muchos escenarios en nuestra vida cada quien lo sabrá en su carta natal si sabes de astrología pero es importante de que lo sepas porque algunas personas les puede tocar en su casa 2 en su casa 1 en su casa 4 que es su propio hogar su propia familia para otras personas en su casa 7 que son las relaciones para otras con las empresas es decir hay muchos cambios y muchas personas grupos de personas que se sienten identificadas en un área de su vida en el cual están cambiando y que van a conectar con personas de esa misma manera sí porque hay una influencia energética espiritual de la que os hablo de la que os comunico porque esta es información que a mí me llega canalizada de manera intuitiva y que debo de transmitir entonces es muy importante que tengamos en cuenta la parte espiritual que es como nuestra brújula interna y que probablemente lo vaya a fallar lo que pasa es que con Plutón en acuario hay muchos descubrimientos por ver porque como os decía al principio estamos vislumbrando un poquito lo que está ocurriendo seguramente las cosas que están ocurriendo no nos están gustando hay que ser honestos a nivel social me refiero no nos están gustando pero por alguna razón están ocurriendo y eso es una fuerza mayor que va por encima de todos nosotros pero que a nivel colectivo nos une nos mueve y nos transforma todos nos guste o no nos guste y es la parte que nos tocó vivir es lo que plasman las estrellas en nuestra carta natal está marcando toda una generación estamos descubriendo pues muchas cosas muchas cosas y que lo que estamos viendo aún al principio pues todavía no es nada de lo que vamos a vivir es decir que contéis con esa parte que probablemente nos vaya a sorprender de alguna manera nos va a sorprender hay pues muchas cosas que no se han visto que no se saben que están ocultas que van a cambiar van a cambiar debemos estar preparados para estos cambios al menos a nivel de conciencia y siempre invito a la gente de que se tome su propio espacio para meditar para conectar consigo mismo con su espíritu y su alma porque es importante porque puede que estén recibiendo mucha información como me han estado comunicando últimamente de Buenos Aires que está habiendo mucho movimiento hay mucha gente de la astrología que está destacando anticipando haciendo predicciones de todo lo que viene es un poco alarmante no todo el mundo le gusta lo que está viviendo lo que esté por venir entonces es muy importante de que sepamos que aún estamos en un revuelo de cosas pero que iremos aterrizando aterrizando me refiero al realismo de las cosas que aún nos quedan por ver y por vivir depende mucho de la actitud que cada uno de todos nosotros y nosotras tenga ante estos cambios es así de simple por eso es tan importante de que cada uno conecte consigo mismo de que esa fuente de esa mente universal que cada uno de todos nosotros lo reciba como lo tenga que recibir porque tiene esa capacidad para recibirlo sin tener otros tipos de intermediarios si lo necesita aquí estamos pero mientras tanto vamos a hacerlo porque a veces nos encontramos pues ante estos cambios que no sabemos qué hacer que nos asusta que da miedo que hay mucho temor que no sabemos dónde vamos a parar es decir este tipo de cosas que ustedes me entienden ¿no? y que de alguna manera genera mucha inestabilidad e inseguridad pues ante eso por eso nosotros desde aquí de esta pequeña ventanita intentamos apoyarnos acompañarlos y que puedan trabajar consigo mismo para que de alguna manera su plano de conciencia espiritual os puede ayudar a servir como fundamento para que anclen vuestra vida en la vida terrenal ¿de acuerdo? para que se intente mantener ese equilibrio y para que este tipo de cosas no nos asuste tanto cuando nosotros tenemos otro tipo de percepción de conexión porque la conexión es algo particular íntimo de cada uno y es importante que cada uno esté en su propia conexión ¿vale? con su propia armonía con la información que reciba con que haya la paz y esté tranquilo porque todos recibimos información ¿vale? pero si abrimos este espacio para escucharlo esta cucha interna mejor que mejor para no alargar la situación hablamos de transcender así que quedaros con esta palabra durante estas tres semanas y lo que viene de cara al 2025 ¿de acuerdo? hablaremos haremos predicciones estaremos hablando de más informaciones sobre el 2025 que es lo que viene el apoyo la cooperación de otras personas para que también nos ayuden estaremos ahí pero mientras tanto vamos de a poco en estas circunstancias el trascender trascender va a ser muy importante ¿sí? y que todos estamos aquí de forma colectiva unidas en conjunto para ello pero con consciencia ¿no? los ejercicios aplicativos de los que os hablaba ¿vale? que tengo aquí la chuletilla para que no se me olvide bueno poner orden revisar ya sabéis que esto va así poner orden en tu entorno en tus cosas en tus relaciones como decíamos antes los documentos importantes los papeles los temas legales los contratos todo esto es bueno que lo revisemos en las retrogradaciones ¿de acuerdo? los temas que te han ocurrido el balance de vida corregir los errores que tan importante es ¿no? cuando todo el mundo está finalizando el año en este sentido para ver lo que se propone el próximo año y aprender de esos aprendizajes ¿no? cuidado con los descuidos con los hurtos con los hackers con los ladrones muy importante revisar nuestras cuentas si son a modo virtual que a día de hoy ya todo está trasladando de esa manera hagamos una revisión también que va a ser muy positivo ¿de acuerdo? ¿qué más? revisar contratos temas empresariales importante que sé que hay gente aquí que le interesa este tema es importante hacer revisiones sobre todo en la finalización de este último trimestre del año de todo cuanto nos acontece en cuestión empresarial y de lo que viene de cara al siguiente año es muy importante escuchenme bien dejar espacio y limpiar todo aquello que ya no nos sirve es decir dejar espacio y quitar todo lo que no merezca nuestra atención repito dejar espacio y quitar todo lo que no merezca nuestra atención porque la vida va a arrasar con ello si hay algo que te lo tiene que quitar te lo va a quitar en el sentido de esa explicación que se decía al principio estamos en otro tipo de vibración en el que vamos a ir aumentando vamos a ir expandiendo y habrán cosas que ya no van a existir de alguna manera metafórica o literal ya no van a estar y todo esto engloba a estas responsabilidades mercuriales que tenemos otra cosa desde el momento en el que acabe la retrogradación de mercurio que será el día 15 de diciembre entrará de modo directo ¿qué pasa? que en ese momento vuelve la energía armónica ya no estará este retroceso las cosas no serán tan lentes y vamos como un poco recuperando aquí esta gestión mental ¿no? esta información tan importante cuando empieza a ponerse directo lo más normal que ocurre es que a veces durante la retrogradación hay comunicaciones que se trincan que no llegan bien los mensajes las llamadas no funcionan internet no va ¿qué pasa con esto? pues eso ocurre ¿vale? eso ocurre los aparatos eléctricos a lo mejor no funcionan bien van más lento los ordenadores portátiles etcétera las líneas de internet problemas con las compañías telefónicas etcétera etcétera tengamos un poco de paciencia porque cuando empieza directo bueno se retoman las energías vuelve toda su normalidad y ¿qué pasa? que cuando llega directo hay comunicaciones que nos vienen nos vienen del pasado nos vienen esas comunicaciones que se paralizaron de alguna manera o también aparecen aparecen comunicaciones de personas que conocemos en este caso hay personas que se sorprenden de que aparezca alguna persona desde hace mucho tiempo con la que no tienen comunicación y es muy normal porque en las retrogradaciones hacemos revisiones recuerden estamos revisando y Mercurio tiene que ver con la parte de la memoria así que a veces seguro que me entenderéis con esta energía pues estamos recordando cosas que hemos vivido de aquella conversación de aquella palabra de alguna manera ya Mercurio hace su energía solo ¿vale? y nos llega no sabemos cómo pero nos llega y es por eso que recordamos a alguien y intentamos comunicarnos con esta persona y aparecen de repente a veces llegan repentinas las cosas cuando Mercurio se pone directo si hay temas pendientes con alguien del pasado alguna comunicación estamos pensando en alguien es bueno es bueno que lo hagamos en la revisión o después de la retrogradación ¿sí? pero lo bueno que tiene es que nos trae claridad una vez deje la retrogradación de toda esta revisión que hacemos nos empieza a dar claridad aspectos experiencias evidencias comunicaciones diálogos que tenemos ¿sí? y todo esto es muy positivo para nosotros porque llega un entendimiento una comprensión de las cosas es decir utilicen ustedes estas energías y aplíquenlo para lo que a ustedes les convenga les beneficie les favorezca pero entiendan que estas energías son muy normales son muy naturales cuando ocurren y cuando se entienden ¿sí? me acabo de acordar que es importante también alguien me lo ha recordado que las revisiones de Mercurio son importantes también para revisar nuestros vehículos ¿no? porque como tiene que ver con desplazamiento movimiento y vehículos pues está bien que echemos un vistazo también a los vehículos si lo tenemos ¿sí? y el añadido al ejercicio durante este periodo sería bueno que intentamos expresar porque todo esto va a ser un desafío pero es una forma de ponernos a prueba porque en estas energías puede haber la tendencia de emociones que se estanque de cosas que estemos sintiendo y que no hemos podido expresar de alguna manera no hemos podido expresar bueno hagamos el ejercicio de aquí la invitación a estos ejercicios aplicativos y prácticos de sentarlos a hablar y expresar lo que queremos expresar como siempre digo de forma terapéutica establecemos un diálogo con alguien comuniquemos lo que queremos expresar si queremos hacerlo si necesitamos hablar con alguien animemos ¿no? a hacerlo ¿sí? porque una vez se expresa la emoción se libera y las revisiones también son para eso todo esto va a llegar al 15 de diciembre donde se va a encontrar una luna llena en Géminis y por eso va a ser tan protagonista en estas energías mercurianes nuestras y cuando llega esa luna llena a nosotros nos aporta claridad mental como decía entendimiento todas estas energías son sincronicidades que nosotros vamos entendiendo que le va dando sentido a lo que necesitamos porque en esa luna llena vamos a necesitar expresar y en ese día 15 mercurio se pone directo y es por eso que os traslado este mensaje es importante que demos claridad a cualquier duda a cualquier temor a cualquier necesidad de claridad de expresión de sentimiento de emoción de malentendido ¿vale? que sintamos esta energía que nos esté ocurriendo que llevamos tiempo pensándolo sintiendo de esta manera ahí ¿vale? si tenemos que hablar con alguien si no y tenemos la necesidad de expresar algo que ha venido a nuestra mente hemos recordado hemos tenido la experiencia utilicémoslo como una forma práctica terapéutica nos vamos a sentir muy bien después de esa liberación de esa expresión así que aquí tenéis estos ejercicios espero que os sea de utilidad que podéis utilizar revisar esta información este vídeo siempre que lo queráis aquí lo tenéis para vosotros y para vosotras que utilicéis vuestras energías percuriales que seáis conscientes de dónde estamos qué está ocurriendo porque van a haber muchos despertares de todo tipo y que seáis conscientes de vuestra energía y la dominéis según vosotros sentáis con vuestra propia conexión ahí estáis con vuestra maestría y vuestra sabiduría interna utilicenla úsenla esos son los consejos más importantes para esta retrogradación y espero y deseo que os sea de utilidad así que muchas gracias de utilidad